¡Arriba! 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 Es la última vez Que vengo a verte Solo soñé Que siempre viviría en tus brazos, pero me equivoqué Es tan grande mi dolor, rompiste mi corazón Solo por ti, pude ser capaz de darlo todo, pero rompiste mi ilusión Cantamos dos Amor Espero seas muy feliz, yo no te olvidaré Amor, lo nuestro se acabó, espero seas muy feliz, sin ti yo moriré Y con más sabor Es tan grande mi dolor, rompiste mi corazón Solo por ti, pude ser capaz de darlo todo, pero rompiste mi ilusión Cantamos Cantamos Amor Espero seas muy feliz, yo no te olvidaré Amor Y con más sabor, lo nuestro terminar Espero seas muy feliz, nunca te olvidaré Y con sabor Veneno Sí Y con sabor